Positivo el balance de la jornada. La verdad, todos los sectores de la ciudad demostramos que el proceso que estamos construyendo durante los últimos años, en el día de hoy, sabemos que es el proceso positivo y que nos vamos a preparar para el próximo año para hacer jornadas más contundentes. La jornada estuvo excelente. Nosotros creemos que aquí hay un pueblo que todavía se moviliza, un pueblo que exige derechos y que está dispuesto desde las calles a construir un nuevo proyecto de sociedad para Barranca Bermeja, donde la igualdad sea efectiva. Porque íbamos para la alcaldía, pero a las dos de la tarde la alcaldía ya no estaba funcionando. Entonces nos tocó definir otra ruta. Creímos que nos íbamos a quedar en la 28, pero la gente no aceptó quedarse en la 28. Dijo que marcharíamos y nos pusieron a marchar. Nosotros hemos estado aquí, como siempre, haciendo presencia en esto y visibilizando el tema de fertilizantes colombianos, ya puesto que nosotros estamos prácticamente en la recta final, porque sobre la mesa hay una carta que se determinó el día 4 de abril en la asamblea de acreedores, como fue la liquidación de la empresa. Esperaremos nuevamente ahora que llegue el nuevo gobernador y le pedimos que le ponga la aceleradora de esto para que nos resuelva a nosotros la situación, tanto a los compañeros despedidos, trabajadores activos, pensionados, salarios y seguridad social y ver, digamos, a ver qué ocurre con la empresa, esta importante empresa generadora de empleo en Barranca Bermeja como es fertilizante colombiano.